Luis Ángel Acevedo se confesó autor del homicidio de Diego Germán Palacios, ocurrido en el domicilio de la víctima, Boulevard Evaperón 330, el 30 de octubre de 2012. Acevedo, quien al comienzo del juicio ocurrido el viernes pasado se había abstenido de declarar, hoy pidió hacerlo ante la Cámara del Crimen y en una breve intervención dijo que había matado a Palacios y pidió perdón a la familia del fallecido. Luego de ello evitó responder a más preguntas por los que las partes ignoran por ahora cuál o cuáles fueron los motivos que lo llevaron a cometer el asesinato. Recordemos que el tribunal unipersonal que lo juzga por homicidio simple está a cargo del camarista José María Ramón Roca y la acusación corre por cuenta del fiscal Telmo López Lema. Él ahora confesó homicida, es defendido ad hoc por el penalista José Maggi y a la querella en representación de parte de la familia de la víctima la ejerce el abogado Carlos Kramer. Según la querella, el crimen debería ser considerado como calificado por alevosía ya que constaría que Acevedo ató a la víctima y le propinó varias puñaladas. El único nexo conocido entre Acevedo y Palacios es que en su momento fueron compañeros de trabajo en una importante empresa local. Acevedo y Palacios es que en su momento